Aquí inicia la Expedición Rosique. Llega y con una calma impresionante y con una calidad que lo lleva el Olimpo. ¿Cuánto tiempo llevas viendo fútbol? ¿Desde hace cuántos años eres parte de este juego? ¿Cuántas cosas habrás visto ya? ¿Cuántos goles? ¿Cuántas victorias? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas tristezas? ¿Cuántos de tus ídolos dejaron de serlo? ¿Cuántos se retiraron ya y se convirtieron en gente común? ¿Cuántos campeonatos has celebrado? ¿Varios? ¿Ninguno? ¿Cuántas veces has llorado? La verdad es que estas respuestas importan muy poco porque lo maravilloso del fútbol es que siempre estamos comenzando de nuevo. Siempre hay tiempo y energía para gestar una nueva ilusión. No importa si tienes 10 años y estás descubriendo el juego o si tienes 70 y muchas derrotas en la piel. El fútbol es como la naturaleza. Nace cada semana, cumple sus propios ciclos y se renueva cada domingo. El fútbol reverdece cada 4 años cuando regresa a la Copa del Mundo. Y por eso hoy en la Expedición Rosique viajaremos a esa dimensión que nos abre sus puertas cada 1461 días y que le da gloria a aquellos que se atreven a triunfar en esas coordenadas de tiempo y espacio. Porque así es el mundial, esquivo, huidizo, inalcanzable para algunos y eterno como memoria para otros. Por eso hoy en la Expedición Rosique, zarparemos siguiendo las huellas gloriosas de la Copa del Mundo y desentrañaremos algunas historias ocultas, relatos olvidados, héroes perdidos que concentran la mística del fútbol como un maravilloso juego infinito. Aquí inicia la Expedición Rosique. El fútbol de Vicés y Nedín Zidane, maestro por siempre. Llega y con una calma impresionante y con una calidad que lo lleva el Olimpo. Se quita y desbarraba el defensa español. Y sobre tiempo cumplido, mata todo y manda a España a su casa. Francia está en octavos y fuera contra Brasil. Llega Zinedín Zidane, el maestro que quiere seguir dando clases en la cancha. Adiós a Puyol, adiós a Casillas, adiós a España. Francia está en los octavos. Mucombo y la estampa imposible. Un fantasma recorre mi infancia. El fantasma de Mucombo. ¿Qué me importaba tener a Müller, a Johan Cruyff o al esquivo Rivelino si me hacía falta Mucombo? Mucombo era la Mona Lisa. Me tomó 40 años encontrarlo. Son testimonios de una generación. Han pasado más de cuatro décadas, pero millones de personas aún recuerdan su nombre. Mucombo. Ellos, igual que nosotros, también intercambiaban estampas panini en los patios de las escuelas del mundo. Muchas cosas han cambiado, pero esa fiebre que nos estremece cada cuatro años, no. Era 1974. Se vivían las semanas previas a la Copa del Mundo de Alemania. Y aquellos chicos, en el fondo, no eran tan diferentes a los de hoy. Abrían los sobres con la misma ilusión, con el mismo misterio y la misma expectativa. Albert Mwanza Mucombo, un humilde futbolista de Zaire, desde 1997 conocido como el Congo. La primera nación del África Negra que calificó un mundial. Se convirtió en una figura internacional sin hacer nada relevante en la cancha. Mucombo jugaba en el Tepe Masembe, uno de los clubes más respetados de su país. Y su estampilla, su cromo, se mitificó. Su elusivo retrato atormentó a miles de personas. Algunos le dibujaron a lápiz en sus álbumes para llenar el espacio. Otros lo imaginaron de cien maneras, pero no le conocieron nunca. La estampilla de Mucombo no era difícil. Era imposible. Su ausencia lo definía. Mucombo no era una figurita. Era un espacio siempre vacío en el álbum. No era un jugador africano. Era la nostalgia de lo que nunca sería. Relata un bloguero argentino que se hace llamar 50 Amaneceres. Miles de personas llenaron todas las páginas de aquel álbum de Alemania 74, menos la de Zaire. Mucombo me sabe a hueco. Me sabe a vacío. Remata el bloguero anónimo. Lo cierto es que cada cuatro años, doce semanas antes de que inicie la Copa del Mundo, la publicación del álbum Panini es la puerta de entrada hacia una dimensión alternativa. Es el pasaje a un universo paralelo, donde no importan las edades ni los géneros, ni tu experiencia o tu desconocimiento sobre el fútbol, tu ocupación u origen. Todos, todos pueden ser parte de este maravilloso fenómeno mundial. Porque esa fiesta, la Copa del Mundo, empieza siempre a jugarse ahí, en esas páginas que huelen a ilusión y en esos paquetes que encierran anhelos. En los trueques que hacen los niños en las escuelas y los adultos en las oficinas. En las mesas donde padres e hijos se reúnen por la tarde a pegar los figurines. Es el librillo, es para el fútbol, lo que la plataforma 9 y 3 cuartos de la estación King Cross es para Harry Potter y para los alumnos de la escuela de Hogwarts. Es el juego, es el tablero, son los dados que te introducen a las tierras de Jumanji. Es la madriguera por la que cae Alicia para entrar en el país de las maravillas. Bienvenidos a un lugar como no hay otro en el mundo. Cada futbolista adquiere en ese submundo compuesto por millones de sobres un valor independiente. No son sus goles o sus salvadas, sino su rareza o su ordinariez, su abundancia o su escasez, las que determinan el estatus que adquiere entre los coleccionistas. Cada mundial ha tenido de alguna forma a sumo combo. La estampa del estadio de Valladolid, por ejemplo, en el álbum de España 82. André, portero de Portugal en el Mundial de 86. O la selección de Irak, dificilísima. El goleador austriaco Gerhard Rodax en Italia 90. El delantero alemán Ulf Kirsten en Estados Unidos 94. O el belga Philippe Albert, el inglés Les Ferdinand en Francia 98. Esos cromos eran las piedras preciosas que todos andaban buscando. Se crearon mitos sobre su existencia, leyendas urbanas. Un amigo, un amigo tenía a Mucombos repetido. Conozco a alguien a quien le salieron cuatro Mucombos en un paquete. Pero en todo universo hay luces y hay sombras. Agujeros negros, diría yo. El álbum Panini también ejerce una especie de maldición sobre algunos futbolistas que integran sus páginas, pero que al final no llegan a la Copa del Mundo. Ahí están el brasileño Robinho, el bosnio Adnan Zajorovic, el nigeriano John Ogu o los mexicanos Moisés Muñoz o Aldo de Nígris, entre muchos otros. Gianni Bellini es probablemente el coleccionista más famoso del mundo Panini. Vive en su natal Módena, Italia, justo donde Panini opera desde su creación en 1961. Bellini tiene más de 3.400 álbumes. Sus piezas abarcan desde la Serie A hasta la Liga finlandesa. Asegura que el santo grial de los álbumes es el de México 70. El primero sobre la Copa del Mundo que dictó la empresa italiana. Su valor actual en el mercado supera los 60 mil pesos. Contaba con solo 240 figurines y según Bellini, los más codiciados de aquel mundial fueron el portero inglés Peter Bonetti, suplente de Gordon Banks y la estampa del mediocampista de El Salvador, Juan Ramón Mon Martínez. Rafael Vitrán es el coleccionista de álbumes más renombrado de Argentina. A él le llevó 32 años hacerse de la estampa de Mucombo. Sí, 32. La conseguí finalmente en el 2006. Era la más difícil de las difíciles. Yo soy dueño de una librería en Buenos Aires y una tarde se me apareció una de esas personas que le venden cosas a los libreros. Cayó con libros y también con álbumes de figuritas. Ahí venía el de Alemania 74 y con él suelta la figurita de Mucombo. No lo podía creer. Por fin le conocí la cara. Relata. En 2014, Rafael expuso su colección de álbumes y figurines en el Palais de Clás de la capital argentina y la pieza central de esa exhibición fue una versión gigante de Mucombo en el lugar de honor como si fuera la Mona Lisa. Dicen que Mucombo nunca dimensionó la fama que alcanzó gracias a la indescifrable magia del álbum Panini. Lo cierto es que fue titular en las tres derrotas de Zaire en aquel mundial del 74 y fue el último de los seleccionados de aquel equipo en morir con tan solo 55 años de edad en el 2001. Ojalá todos los fantasmas que nos persiguen fueran tan nobles y evocaran tantas alegrías como el de Mucombo. Cada cuatro años, cuando Panini abre la compuerta a esa dimensión maravillosa, sentimos de nuevo una vieja sensación que creíamos extinta. Es la recuperación de la infancia. Como diría el escritor español Javier Marías. Acabo de leer para ti Mucombo, la estampa imposible, un relato de Antonio Rosique. Porque el fútbol, y en especial la Copa del Mundo, se enraicen sus memorias en esas historias que le dan mística e identidad. Héroes que mantienen vivo este fabuloso juego y que nos invitan a soñar hacia el futuro. Mientras sigamos contando estas historias, mientras las rescatemos y las redescubramos, el fútbol seguirá siendo un juego infinito. Viajamos contigo, lo hacemos juntos, en la Expedición Rosique. Gol! Gol! ¡Gol! ¡Francia! ¡Gol de Vizier Zinedine Zidane, maestro por siempre! Llega y con una calma impresionante, con una calidad que lo lleva el Olimpo. Se quita y desbarraba el defensa español. Y sobre tiempo cumplido, mata todo y manda a España a su casa. Francia está en octavos y juega contra Brasil. Llega Zinedine Zidane, el maestro que quiere seguir dando clases en la cancha. ¡Adiós Apuyol!